Reiteramos y repetimos e insistimos en que ustedes también pueden mandarnos temas que quieren que hablemos aquí en Sospechosamente Light. Lo único que deben hacer es comentar en Instagram o en Facebook, en nuestra página que es Sospechosamente Light Podcast, o en Twitter, en donde quieran, con el numeral Our Gente. Our Gente. ¿Cómo se escribe? O-U-R Gente. O-U-R. Gente. Our Gente. Es nuestra en inglés, ¿no? Y gente es people en... No, no, no. Gente. Pero aclarando temas ortográficos más bien, que gente es con G. Eso, eso, eso. Por si acaso, porque vi el otro día unas con J. No pasa. Bueno, también lo leeremos, no importa. Somos la RAE, pues. Somos la GONORAE. Uy, eso está bueno, la GONORAE. Me gusta. Buenísimo. Mateo Otalora escribió, numeral Our Gente. Our Gente. Our Gente. Hablen de problemas de amigos en los que uno ha estado involucrado. Por ejemplo, estaban en el colegio cursando séptimo y dos manes de octavo empezaron a molestar a un amigo. Y llegamos a tal punto que empecé a pelear con ellos. Uno me alcanzó a enterrar la punta del bolígrafo en la espalda. ¿Ah? ¿Del bolígrafo? Claro. Yo me lo sabía con otros, pero bolígrafo. Después de eso nos volvieron a molestarnos. Y cuando nos veían se iban para otro lado. Un saludo a los tres viejos jóvenes. Pues bueno, Mateo nos pone este tema de cuándo nos hemos metido en algún problema por... Por los amigos. Ah, yo toda la vida. ¿Cómo cuándo? A ver, Tato. No, vea, por ejemplo, a mí me pasó una vez que con unos amigos, antes cuando pues había más buses en la ciudad y toda la vaina. Y un amigo mío fue a colarse en un bus en la parte de atrás, pues por mamar gallo. O sea, era como simplemente por hacer pues maldades. Y el man cuando se fue a subir al bus, se resbaló el escalón. El señor del bus cerró la puerta y le cogió la cabeza entre la puerta y la cerrada. Entonces le cogió así la cabeza. Eso parece una película de Adam Sandler. El man tenía la cabeza dentro del bus y el man pues empezó a arrancar el bus. Y yo empecé, ¡eh, eh, eh! ¡Hijo de tantas! ¡Que no sé qué! ¡Qué tal la otra vaina! Y entonces el man iba corriendo con su cabecita dentro del bus y con el resto del cuerpo por fuera. Pero lo logró salvar. Sí, sí, sí. Entonces yo alcancé a jalar a mi amigo. Y después mi amigo quedó con la grasa en un lado de la cara. En otro lado de la cara. Entonces obviamente cuando arrancaba, pues cuando pasó, yo pues grité, ¡hijo de tantas! Y ya yo volto a mirar a mi amigo y yo no podía dejar de la risa. ¡Claro! Con cariapuera. Con cariapuera. Llorando porque tenía los ojos llorosos. Con grasa en la cabeza. ¡Ay, no, no, no! Claro, con buseta le dicen desde ahí a la amiga. Vea, vea. Yo, ustedes saben que yo empecé en la radio, pues que me tengo una historia en común ahí como con Santiago, que empezamos como a los 14 años en una emisora comunitaria. O bueno, local. Yo empecé en una emisora y yo tenía un programa de rock, pues en Sardinata Estéreo era Amanecer del Campo, Ecos del Magisterio. Esos programas. Carranga, Troia, Animación. Y en la tarde era yo con un programa que llamaba Rock Planet, porque yo era fan de radioactiva, entonces tenía que ser así de creativa. Rock Planet. Y entonces yo ponía rock en la zona comunitaria. ¿Y cuánta gente la oía en esa emisora? Éramos como siete, pero fieles, oiga. Y yo le saqué a un político que conocía, le dije, no, es que ese es el programa más obvio por los jóvenes, esos son sus votantes. Y le daqué como 15 grabadoras de CD, como un montón de disco a regalar a toda mi audiencia, que eran mis compañeros. Tremendo. ¿Le alcanzó para todos? Desde ese entonces era así. Uy, qué bien. La primera emisora que le da premio a todos sus oyentes. A todos sus oyentes. Y sobraron. Y sobraron. En la casa teníamos como tres grabadoras. Bueno, el asunto es que estaba yo, bueno, mi mejor amigo del colegio, es un mal muy bacano que todavía somos amigos, se llama Dieguito, Diego Botía. Entonces a él me le rompió el corazón, él se metió con una vieja mayor que él. Pues en ese tiempo una vieja mayor era de décimo y nosotros en octavo. Y entonces esta vieja lo dejó por un mal más grande. Y yo dediqué todo el programa a dedicarle canciones a ella. Ay, qué bonito. Perra rabalera de molotov. No. Y así, ingrata, así, o sea, cositas, así que más o menos cabían ahí que se entendía la letra. Y todo eso me dio un programa, se lo dediqué a esa vieja, póngale cuidado. Y al otro día. Y no le diste grabadora. Me dijo, he emputado conmigo, he emputado conmigo porque la vieja se emputó con él. Y la vieja me odiaba a mí. O sea, la vieja se emputó conmigo, mi amigo se emputó conmigo. Entonces me dio cuenta que tenía más oyentes de los que pensaba. Se le emputó a toda la audiencia. Se le emputó a toda la audiencia. Y eso fue una pelea de culo a mi casa. Se me quedé sin oyentes. Y ahí se me pasaron a ecos de la carranga. Eso me pasó, esa es mi historia. Llena de ruralidad y pasión. Ustedes saben que yo nunca he sido peleón, ¿sí o qué? Yo nunca he sido peleón, yo nada más. ¿Gallina? Más agazapao. Sí. No, más gallina que otra cosa, sí. Una vez nada más peleé y me cascaron muy rápido, muy, muy fácil. ¿Cómo? No, pues, no, pero esa no viene al caso. Pero, pues, una vez por una feria de las flores, yo le dije a unos amigos, yo digo, uy, están haciendo como unas ganas de pelear hoy. Pero yo tenía como 16 años, yo quería saber cómo era eso de pelear. Y le buscamos peleado a otro combo ahí y se vinieron y mis amigos corrieron y a mí me agarraron. Cascaron muy fácil, con dos puños y ya al piso y ya no, desde eso no volví a pelear. No, pero lo que iba a contar es, pues, con las cosas que uno hace por los amigos. Entonces, yo iba al estadio constantemente con un amigo que a ese sí le encantaba pelear. Pero era, pero hay gente que le gusta comprar o pelea a pesos, ¿sí o qué? Sí, sí, sí. Y entonces, entonces era uno en el estadio al lado de él y él, o sea, por ahí cada partido, si no era cada partido, era cada dos, buscaba pelea con alguien. Entonces, pues, porque alguien gritaba que un jugador era tronco y él, a ver, hijo, a ver cuál es el tronco. O metía al jugador el gol, el que le estaban puteando y él iba ya a cantárselo a la persona ahí en la cara. ¡Oh, qué feo! Y entonces a mí me tocaba siempre ser el separado de las peleas. O sea, yo no peleaba, pero sí me tocaba siempre era... Ese también lleva en la jeta. Sí, claro, meterse ahí como que, ¡venga, no! ¡Ay, no se tiren el partido, muchachos! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no sean bruscos, por favor! ¡Ay, mire, el deporte es mejor en paz! ¡No, no, no, no! ¡Qué hueso! Me tocaba eso, me tocaba eso por ahí en 17 partidos. ¿Cuántos tenía la temporada ahí, hijo de puta? No, la temporada tenía 18. Y entonces, ¿entonces qué? Ay, no, ahí aprendí a separar peleas. No soy bueno peleando, pero sí soy bueno separando peleas. ¿Necesitan alguna vez separador de peleas? Lo que pasa es que tengo como hacer las manitas cuando está asustado, que es todo lentico y levanta las manos. Así como está haciendo. Claro. Sí, ¡ay, que hay mucho disturbio, yo no sé qué! Que los protestantes, y él es más... Llámenme a mí, yo separo. ¡Y muchachos, por favor! ¡Por favor, muchachos! ¡Cálmense! Ahora le pasó a un amigo que se estaba dando en la jeta y bajó la mamá. O sea, estaba en el edificio y la mamá bajó porque afanada, que no sé qué, y la mamá no se dio cuenta que quién estaba peleando con quién. Y cogió el palo de la escoba y se lo partió, pero al mismo amigo, al mismo hijo, en la cabeza. O sea, si alguien le va a pegar a mi hijo, que sea yo, ¡hue puta! Yo, que fue la que lo parió. ¿Usted no va a venir aquí a cascarlo, lo casco yo? No, señor. Porque por mal que usted lo trate, no lo trata peor que yo. ¡Qué porquería! Así arrancamos delicadamente light, tranquilamente light, separadamente light. Separadamente light. Y ya les dijimos, ustedes pueden entonces participar con ese numeral ahora, gente, para que pues hablemos los temas que ustedes también quieran, nos cuentan sus historias, y nos cuentan lo que se les antoje, ese programa es de ustedes. Ay, no, no, qué risa, qué risa. Donde ya no lo voy a ir ya separando. Eso lo hacen siempre como las mujeres, como la novia, la mamá. Por eso, por eso. Yo soy más de ese tipo. Oigan, estaba pensando el otro día, y no me lo vaya a tomar a mal lo que voy a decir, pues, pero me puse a, estaba como preguntando, ¿Usted ya ha hecho esto? Yo, sí, y ya he ido a tal, y sí, y ya he probado a tal. Y estaba pensando como que uno entre más viejos, menos primeras veces le quedan. ¿En serio? Hablamos de primeras veces. Está muy vivida usted. No muy vivida, pero como que es. Pero de las que nos faltan. Sí, de las que nos faltan o de las que vivimos. Por ejemplo, ¿cuál es la primera vez de algo que ustedes recuerdan que les haya costado muchísimo trabajo? ¿Cuál fue su primera vez más dolorosa? Qué gozosa. Yo siempre quise, pues, como que, y siempre vi a los amigos que eran como, no, yo me partí la clavícula, no, yo me partí no sé qué. Y en algún momento yo dije, ah, bueno, yo sí, yo no me he partido nada, yo soy como tan superhombre, como tan. Y querías tener eso. Yo también soñaba un yeso, sí. Sí, yo quería un yeso. Cuando yo era adolescente, yo quería un yeso, un huevón, unos de chiquito, pues. Más huevón, sí. Y cuando me partí la pierna, y sí me partí el peroné, no, qué dolor tan hijo. ¿Se partió el periné? El peroné, no el peroné. No, pero ¿cómo? No, no. Hablando de primeras veces, cuando me partí el periné. Entonces, como que no, como que no me favorez. Pero, digamos, en medio de ese dolor, ¿no sentías que se estaba haciendo realidad un sueño de ese niño? Pues es que las primeras veces duelen, de todas maneras. No, no, yo no pensaba ya muy pendejo, pero qué dolor tan berraco eso. Y ya puedo decir, ay, sí, ya tengo partido un hueso, ya me partí el peroné. Pero, pero no. El peroné. Es muy feo, es muy doloroso esa vaina. Fue pucha. Duré tres meses a punta de calmantes y todas esas vainas. Eso sí fue rico, los calmantes, y me gustó. Sí, ¿se acuerda que ya al final le picaba y se metía cosas? Sí. ¿Cómo así? Con la pata estirada. ¿Qué se metía? Sí, yo iba a visitarlo cuando estaba aliciado y ya le picaban. Entonces se metía como cosas, era como meterse un palito. ¿Drogas? No, 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 dentro del yeso, dentro del yeso. O sea, para rascarse. Ajá. Por eso uno se... Ajá, trago, para rascarse. Se metía una botella de aguardiente. No, pero el tramador, sí, uf, bueno. Uy, el tramador es la ley. Oiga, yo también, yo tengo experiencia con tramador, papi. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Y eso es chévere, es chévere. Hay que tomar una botica, pero, pero bien, se puede tomar unas 12 gotas y poner Pink Floyd. Uf, no. No lo hagan en casa. Cuando me operaron de la nariz, ¿se acuerdan que a mí me redujeron el tamaño de la lengua porque la tenía muy larga? Ah, ¿verdad? Sí, yo tuve esa cirugía de la nariz. No, es que fue los cornetes, el tabique, me redujeron el tamaño de la campanita y me redujeron el tamaño de la lengua con quemaduras para que pudiera respirar bien. Es que no podía respirar bien, tenía muy grande todo el guarguero. Uf, y cuando eso, tramador. Uf, qué chimba el tramador. Sí, sí, sí. Uf, me encantó. Patrocinador oficial, desespechosamente la idea. Espérenme y verá que prueben la morfina. ¿Qué se partió para que le dieran morfina? No se partió nada. Tomó trabajo la morfina. Usted nunca se ha fracturado, ¿por qué sabe? No, pues no, tenía como un dolor. Ni lo han operado, ni ni mierda. Me echó mi novia. Tenía un dolor, un dolor muy fuerte. Usted no hable de los dolores de los demás que no conoce. Me ayudó, me ayudó, me ayudó la morfina, me ayudó. A superar. Me ayudó, me ayudó. Todavía la extraño. Qué horror. Hijo primeras veces que ni me acuerdo por la morfina. En que yo me demoré mucho en una primera vez para una cirugía. O sea, la primera cirugía y única que yo tengo hasta ahora, gracias a Yahvé, es la de la vasectomía. Ah, ¿verdad? Usted sí se cortó allá abajo. Fue ya estando, y fue estando grande. Pero, la verdad, sí, pues, o sea, es muy común de que la mayoría de la gente la han operado. Yo creo que más gente la que han operado que la que no, ¿cierto? y yo estaba grande y a mí nunca me había tocado ninguna cirugía y hasta que me hice esa y la verdad fue también, o sea, fue asustador, fue asustador. Pero, después se da cuenta uno que no era tan grave, pues, pero, digamos, las dos inyecciones que le ponen a uno una inyección en cada hueva, ¿cierto? ¡Oh! Estamos claros en eso. No, no sabía. No tengo y me doliero. ¡Ay, sí! ¿Por qué? Porque obviamente a uno le tienen que hacer anestesia local. Obviamente, eso no puede ser como ahí agarrar. O sea, si le cortan, ¿es qué? Como los conductos. El cuero y cortar, sí. O sea, tienen que cortar un pedazo de la hueva, ¡tin! ¡No! Tanto, tanto se retuercen así ya. ¡Ay, Dios mío! Estoy sufriendo esto. Tienen que, tienen que coger un pedazo del escroto, ¿cierto? ¡No! Y a eso le echan tijera, ¡pum! Cortan un pedazo por ahí sacan... ¿Ustedes lo hicieron en una clínica, Santiago? Porque eso no suena muy... En una carnicería. Por ahí sacan... Por ahí sacan un conducto, o sea, un cable, ¿cierto? A ese cable le cortan, ¡tram! Cortan, ¡pum! La un lado. Y es así, ¡tram! Entonces queda el cable así, suelto, ¿cierto? Echando sangre. ¡No! ¡Pucha! ¡Cállese! Y entonces, ya luego tienen que quemar ahí las puntas. ¡Ay, Dios! Para que no se peguen y volverla a meter, y cerrar el hueco y echarle, y coser. O sea, la verdad es una cosa sencilla, Tato. No, es que eso de la cirugía se jodió. Es una cosa sencilla, Tato, pero uno no se da cuenta porque tiene anestesia, pero cuando le ponen a uno las inyecciones de la anestesia, Tato, por favor, Tato, reincorpórese, está tirado en el piso. Tato, pero si quieren les hablo de la cesárea. ¿Les cuento? No, no, espérenme. No, no. Cuando le ponen a uno las inyecciones de la anestesia, eso sí, lo siente uno, obviamente, porque uno entra, uno siente como entra la aguja en la huevita, uno siente como entra la aguja en la huevita y como le va entrando a uno la anestesia y luego en la otra, porque uno tiene dos, ¿cierto? Esa primera vez fue rara, llena de cosas que uno no ha conocido como todas las primeras veces, por ejemplo, que en este lugar había unos dos semanas, más o menos, que estábamos todos ahí para la operación. ¿La vez? ¿Todos a la vez? Sí. ¿A la vez? ¿Y viéndose ahí bajándose los pantalones y todo? Todos, no, porque íbamos pasando de a uno, pero en ese momento en el que estábamos todos en la sala a los doce y estábamos los doce con esas batas que le ponen a uno que está abierta por detrás. El culito. Por detrás, sí. Sí. Entonces estábamos los dos. Y hacía fila todos los minutos en los traseros. Y entró una enfermera, ¿cierto? Porque siempre le dicen a uno pues lo que puede pasar en la operación, porque cualquier cosa puede pasar. Entonces dice, ah, mire, la operación es una operación ambulatoria, van a ir a la sala. Tacho, 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 tacho. Tienen en fila a todos los manes en pelotas con el culito destapado y les dicen, puede ser la última vez que lo pueden usar. No, pero Tana, ya no, pero sí le dicen, puede pasar que amanezcan mañana con los testículos muy hinchados, puede pasar que le salga pus y que no. No, no, que sí, eso Santiago. Puede pasar. Y en ese momento uno de los que estábamos ahí en la sala, pum, se desmayó. Con el culito al aire. Se les desmayó con el culito al aire, se les desmayó con el culito al aire. Sí, 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 y todos con ese susto, pero él le dio como más susto y lo tuvieron que sacar de ahí porque estaba desmayado y entonces el resto ahí sí, imagínense, como que... qué risa, qué risa. ¿Qué es esto? Santiago tan horrible. Después nos iban llamando de a uno a entrarnos pues a la operación. Luego ya uno se va para la casa y está como ocho días en la casa sin moverse. Yo lo hice en la Copa América y entonces me veía todos los partidos de la Copa América del 2015 con hielito entre las peloticas. Y sigo contando o yo hasta ahí? No, ya, ya. No, espere, espere. Y le voy a decir una cosa, le voy a preguntar y no le dolía al resto, o sea, no sé, hay que decirlo, ¿no? A veces uno tiene pues elecciones involuntarias, no le pasaba. Sobre todo cuando un compañero se desmaya con el culo al aire. No, pero cuando estaba en la casa. Más o menos a eso iba, a que uno, pues, uno tiene que evitar que se le, que se le pague el pipí. Que se le levante. Ana, claro. ¿Y cómo hacía? No, pues obviamente no había nada, yo no veía nada, ni pensaba en nada de eso, veía puro fútbol y ya. Pero me visitó una amiga de otra ciudad precisamente a la que yo le llevaba ganas. Ay, huepucha, y entonces. Y entonces ella dice, ay, no, y tú justo así, qué vaina, tal cosa. Ay, joder, madre. Y ahí están, y a mí, digamos, él dijo, ¿cuál operación ni qué hueputas? Ay, ¿en serio? Él pensó por sí mismo. Él dijo, yo ya me sané. Yo le digo, yo. ¿Y cuánto tiempo llevaba de haberse operado? No, pues cuatro días por ahí más o menos. No. Pero yo no podía hacer el sexo como en un tiempo más largo, como en un mes. ¿No era como tres meses? Ay, yo todo eso. No me acuerdo, pero era más tiempo. Pero igual yo no lo hice. Él se paró, pero yo no le di, no le hice caso, no le hice caso. Pero sí me, sí me dolió y se me echaron las peloticas. Yo creo que fue por eso. Por, porque él quiso hacer lo que se le dio la gana. Sí, 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 fue. El dolor de novio a la máxima potencia. Sí, vea que una vez me pasó que un amigo jugando así me pegó ahí en las partes nobles. Y entonces a mí me, ¿es un amigo jugando? Sí, sí, sí. ¿Juegan ustedes a pegarse en las huevas? Hay gente que es así, que es como hueva, como huevona también que coge ahí a pegarle a uno. Y yo como, y entonces me, y me quedó oliendo toda la semana y yo dije, no, tengo que ir al médico. Y fui al médico y pues, pues si es una doctora, ya dije, pues bueno, son profesionales. Y me bajé y ella empezó como a tocar ahí, a ver dónde le duele, acá, acá, tan, tan. Y entonces yo no la estaba mirando a ella ni ella tampoco a mí. Y entonces me preguntó algo y yo le respondí. Y me dijo, ay, su voz se me hace conocida. Y yo, ay, Ay, usted no está, tú y yo, no. Uy, marica. No, 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 no. Ay, yo no. Ah, bueno, por lo menos, pues, listo. Pero yo pensé que era que se le había erectado. Ah. Venga, les cuento la mía. Porque una vez estaba pasando eso. Cuando yo estaba en todo el tema de tener mi hijo y todo eso, después tuve un problema. Se le echaron las huevas. No, pero sí las tetas. Tuve una vena que se llama quemastitis. Y entonces me fui y tal, y me estaba revisando, revisando un man que es experto en eso, ¿no? Hay una cosa que me imagina, ¿qué más titis? Eso parece que no se le dará una pelada que le dicen titis, ¿no? Sí, no, 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 más titis es una vena que le da a uno las pochecas. ¿Y qué más titis? Entonces, titis y yo, y titis y era bien. Y nos fuimos para el médico, donde un man que es un mastólogo, un experto en tetas. Y entonces el man empezó y... Ah, ¿yo puedo ser eso? ¿Cómo se llama? Sí, 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 mastólogo. 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 Y entonces el man empezó a revisarme y tal, y no, quítese la, quítese el brasier, quítese todo tal, y empezó a palparme como la pocheca, y me agarró la pocheca, y me la revisaba y tal, y cuando yo hablé, me pasó exactamente lo mismo, Tato, el man con la teta mía en la mano, y me dice, venga, ¿usted no es la esposa del CEAS? Ay, no, qué horror. Eso es más vergonzado. No, horrible. Sí, muy feo. A mí me pasó con un man también, con un médico también, pero me estaba revisando un hongo en el culo, y... Ay, no. Yo lo escucho mucho todas las mañanas. Y me decía, es que de dónde saca tanta... O sea, mucho tiempo sentado, ¿no? La radio. ¿Y usted de dónde saca tanta mierda? Chicos, cuando venía para acá, para sentarme a grabar con ustedes, y toda la vaina, me pasó una cosa, yo creo que he hablado mucho, cuando yo manejo y todo eso, yo me pongo como un poco, como maluco, como malgeniado. Como una fiera. Sí, sí, sí. Usted es mal, usted se porta mal en la vía, y en el volante y todo, pero le encanta manejar, yo no entiendo eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, iba yo en el carro, y en el carril, pues del lado siempre está el carril del bus, y ese bus, pues el bus va ahí, y solo hay como un carrilito ahora para uno manejar, y ese es el que uno tiene que coger. Y el otro es de bicicleta, sí. Exacto, y yo iba por ese carril, y detrás mío había un man que me hacía luces, y me pitaba como para que yo arrancara rápido, y yo, entonces yo ahí me di cuenta que yo soy muy fastidioso, y quiero hablar de eso. ¿Ahí se dio cuenta? Cuando uno es fastidioso, porque es que yo, entonces el man entre más, y cuando me pitan, y estoy en el semáforo, y el semáforo cambia a verde, y me pitan inmediatamente, pues yo hago más despacio. Suave. Pues no voy a arrancar rápido, pues yo ando lento, y me di cuenta que me gusta hacer ese tipo de cosas, cuando por ejemplo. Solo por joder a los demás, ni siquiera es porque le interesa. Sí, ni siquiera es porque, o así yo vaya tarde cuando vaya, ni mierda, voy a hacerlo mal. Pero oiga, pero usted no da el primer paso al fastidio, sino que le hacen algo, y usted ya se pone fastidioso. Yo reacciono con fastidio, con fastidiosito, entonces, ah, me está pitando este señor, ah, pues se va a demorar, y ¿sabe qué hice el otro día? Me dice que me bare, y me bajé del carro. Porquería de persona, Tato. Bajé el carro, y abrí el capó, y el man dice, ay, fue tanto, y no sé qué, yo, no me puedo barar, no me puedo barar entonces. Tato, usted es un viejito. Y apenas lo pasó, se montó y arrancó detrás de él. Y arrancó detrás de él. Tato, venga, consiga una novia al table. Me desbaré, me desbaré, me desbaré rápido, ¿y qué? Tato, venga, consígase un hobby o algo. Está a esto, a esto, de ir a pelear, porque no le ha llegado el recibo de la luz papagalos. Está a esto, vea. A nada. No, vea, cuando una mamá está ahí con su niño, y el niño está cansado, y la mamá no lo reprime, yo empiezo a hacer cosas, y hacer ruidos como, pues no lo, no lo cuida, no le dice algo, por lo menos. Yo sí hago ruidos, y empiezo como, ay, empezamos, ¿no? Qué rico. Ah, qué chévere, ¿no? A llorar el niño. Ay, no, tato, qué porquería de personas, jueputa, cómo odio los estatos del mundo. Pero, ¿sabe qué es muy bueno delante de los niños, parce? Sí, sí, sí. Eso, comprar un helado, y uno, así chuparse el helado, mirando al niño, fijamente como si el helado estuviera lo más delicioso del universo. Eso es más bueno, porque los niños empiezan, papá, papá, ¿qué quiere que hacer? Y el niño, ay, no, no tenemos plata, y uno, ay, usted es una rata, weón. qué delicioso, está este helado, no tenemos plata, vamos a la cocina, no tenemos plata. No tenemos plata, el hijo de puta. Yo no he hecho eso, no, no crean. No, 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 me doy cuenta que no lo he hecho. ¿Sabes qué es lo más sabroso de la vida? Cuando alguien que uno sabe que se las da de super mamá, se junta el niño de ella con el niño de uno, y el niño de uno, que es un tántico canzoncito, ese día se porta como un príncipe, y el niño de ella como un gamín. Y uno, ay, mira, pero puedes hacerle tal terapia. Eso es chévere. ¿Y tú por qué sabes de esa terapia? ¿Acaso has llevado el tuyo muchas veces? No, sí, pero es que entreviejas con lo de esas vainas son pailas, son como Santiago con el helado. ¿Cuándo más ha sido fastidioso, Tacho? Ah, vea, por ejemplo, el otro día también estaba en un parqueadero, y el parqueadero estaba muy lleno, era diciembre y todas esas cosas, pues, cuando se salía en diciembre y toda la cosa. Tacho, hay momentos en los que usted es fastidioso, pero sin carro, o usted definitivamente no puede, no debería manejar. No, pero casualmente, vea, pega también. Entonces, yo estaba en el parqueadero y no había, y yo ya había parqueado mi carro, pero yo llegué y me subí, y me di cuenta que la gente me había visto, y entonces estaba esperando para que yo saliera en el carro y les dejara el hueco a ellos. Pues, no me puse música en el carro. Tranquilo. Estaba esperando este hueco, listo. Yo no sé qué es más baila, o si eso lo he desocupado, aunque la pasa, o sea, usted no tiene mierda que hacer, que fuera a los demás. Sí, ¿le habían hecho algo ellos? O sea, ¿por qué? No, 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 por fastidio. Por fastidio. Digamos, ahí sí, digamos, porque es que yo entiendo que usted se pare, si le pitan y diga, listo, hago que el carro se va. Por rabón, sí, o algo. Pero si alguien necesita el hueco, el parqueadero, que usted va a salir, porque usted ya tiene ganas de salir. Él es una música simplemente para que esperen, es de un ser muy hijueputa. Es un ser muy baila, sí. No, pero es que mostraron el hambre de malas. Ah, que muy afanado por el hueco. No, pues no lo van a tener. Porquería. Pues es mi hueco, es mi hueco. Es mi hueco, yo me lo gané hace un rato y duré dos horas para parquear, pero voy a demorarme más tiempo. Y esos hipotas parqueeros de Bogotá como son de caro. Hijo de puta, cómo odio a los tatos del mundo. Eso, eso contando, ¿cómo ves? Fracción, segundo, segundo a 200 pesos. Y eso, y usted ahí tranquilo. Claro, los pago, los pago. Ah, empezó November Rain y cómo me gusta esta canción. Pink Floyd y Dramadol. O cuando veo, por ejemplo, que una moto o alguien se estrella y toda la vaina, y pero por, pues la cagaron, paso yo y bajo el vidrio y les digo, ¡Eh! ¡Por loca! Y sigo. ¿Usted no tiene más que hacer en su puta vida? ¡Derecho por loca! Y sigo. Pero usted lo expresa. O sea, usted su odio lo expresa. Sí, 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 sí. Pues me gusta, ¿yo qué hago? Y también, pero también soy un poco fastidioso en conciertos. Se va a ganar un día. Le van a dar con una cruceta en la jeta. O sea, eso es lo que va a pasar. No va a ser solo fractura de peroné, sino esa fractura de cráneo que era de un crucetazo de cuando dice, eso les pasa por loca. Pero con alguien más jodido que Tato. Oye, en los conciertos me gusta, me gusta que la gente se entere que yo me sé toda la canción completa. ¿Y qué porquería de persona es usted? ¿Cómo lo odio? ¿Por qué ha estado como en 10 conciertos detrás de una persona así? Y yo pues grito más duro para que sepan todos que yo me sé la canción. Pero eso sí me gusta, eso lo comparto. Sí, no. Sí, Santiago es gritón y grito. Yo soy muy gritón en el concierto y además yo tengo un inglés paupérrimo y a mí me gusta cantar en como yo canto, en como me lo aprendí. En algo así. ¿Qué canción es esa? No la identifico. Noviembre del reino. Noviembre del reino. ¿Cómo? O sea, si yo toda la vida la he cantado así duro, gritado en la casa cuando la oigo, no me la sé cómo es. ¿Cómo me voy a aguantar esa emoción de cantarla ahí en el vivo? No, claro. No, pues eso es bacán. Ah, no, Ay, que no se canta así, que yo sé mucho inglés. entonces, para otro lado, para donde los que cantan inglés, bueno, no. Y yo también, ¿sabes qué hago ahí? También canto las guitarras. Juan, 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 Juan. Juan, Juan, Y pum, se va metiendo ahí Hasta que llega ahí adelante y listo, allá empieza One, set, four, seven, way Bueno, yo quiero hablar Como de algunas supersticiones Porque Esta semana vivió dos días Conmigo en el apartamento Donde estoy, un grillo Un grillo Perdón Ese fue el grillo ¿Cómo se llama? Por favor, carlo No, no, yo le puse un nombre muy tierno Porque como era un grillo verde, le puse Bernardo Entonces Entró Bernardo Y estuvo dos días conmigo Y yo hasta le salí Y le compré naranja para que comiera Y le daba agüita y todo, era como una mascota Ya Necesita una pareja Yo le echaba agüita Le ponía naranja Ya cuando uno le compra naranjas a un grillo Y le tomaba fotos Y tengo fotos con él Marica, tengo fotos con él Me tomé fotos con él Santiago está muy mal de la cabeza Me tomé las fotos con él Y le tomaba fotos cuando lo veía como en lugares chéveres Charros Como hace la gente con los gatos Pero yo lo hacía con él Y le compró juguetes Y yo, ay, tan ocurrente Ay, es que él es así Ay, Bernardo Ay, perdonen a Bernardo Sí, sí, eso que cuando el gato se sube al computador Que todos toman la misma foto Y dicen, ay, ¿cómo voy a trabajar si él no quiere que trabaje? Sí, y cats off Instagram Entonces es crickets off Instagram Claro, entonces yo también Cuando se ponía en el computador Yo, ay, no voy a poder trabajar Porque Bernardo no me deja Y usted puso el hashtag Grillas de Instagram Y le salían un montón de amigos Lindas Y entonces Pues mucha gente me dijo Que eso significaba Que buena suerte ¿Ah, sí? Si un grillo verde Entra a la casa de uno Y se queda ahí Eso es como buen augurio Buena prosperidad Y es símbolo de sabiduría además Yo no sé por qué Porque eso pasó Y un tío mío le dio un infarto Pues el mismo día Por ese lado no estuvo la suerte Pero entonces ¿Yo qué hice? Yo nunca había comprado como lotería Ni nada de esas cosas Y esta semana me compré el baloto ¡Ay, güepucha! ¿Quién se lo ganó? Y yo estaba O sea, yo estaba Pero yo estaba Era convencido ¿Me entiendes? O sea, yo estaba Sí, ya Seguro de Bernardo Yo estaba así Mirando por la tarde A qué plata le iba a dar Yo estaba repartiendo la plata Más o menos, ¿cierto? Y yo, ay Ahí los tomó en cuenta Sí, estamos nosotros ahí Claro, claro Por supuesto Le leo qué significa el grillo Proféticamente ¿Qué dice? Dice Simboliza que alguien viene A hacerte una visita inesperada Para concederte un deseo U otorgarte buena fortuna Esta visita sorpresa Y su siguiente concesión de deseos Hacen del grillo Un entrometido muy especioso Y deseable Además Significa que debes conseguirte Una pareja Cuanto antes Y regresar Tu cirugía de huevas Aquí dice Sí, sí Entonces Yo por la tarde Ya hice lo de la repartición de plata Todas esas cosas Me vi El sorteo del baloto Que es a las 11 de la noche En el canal RCN Yo Lo averiguó todo Todo lo tenía claro y listo Y vi el sorteo Y no me salió ningún número Ni uno Yo a ella me enojé con Bernardo Entonces Y lo pisé No, no, no Ya se había ido Entonces Por eso Pues quiero Hablar como de ese tema Hoy de si ustedes creen en eso O no Porque dicen por ejemplo Que si a uno lo caga un pájaro También hay Hay suerte Pero yo no entiendo Por ejemplo ¿Qué suerte va a tener uno Si lo caga un pájaro o no? O si lo mea un vecino Vea Yo le voy a contar Que una vez A mí me han cagado pájaros Muy seguido La semana pasada Me cago con mi hijo En el parque Y me tocó ir tuerta Con el niño todo el rato Eso es horrible Eso es horrible Horrible Vea que a la gente Pues lo caga Y es una cosa Como que todo bien Pero le voy a contar Una vez que a mí Yo estaba saliendo Con unos chicos Que estaban relajando Con la emisora Les dije No, vamos a comer a tal lado No sé qué Llegamos a ese sitio Y cuando yo estaba En la puerta No me cagó Me churretió Pero una cosa O sea Esto era Y me cayó todo en la cabeza Así Uy, eso fue horrible 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 Y yo ahí como que Pues no Yo me Como que todos nos reímos Y todo eso Y me fui para el baño Y como que me bañé Y me quité así Y ese olor que yo tuve Todo ese día Huele horrible Huele como a hongo de culo Y no le decían Que era suerte Eso es suerte Eso es suerte Eso es suerte Es que yo he tenido Muchísima suerte Toda mi vida Porque a lo largo De mi existencia Me han cagado por ahí Seis veces los pájaros Pero usted suertuda Usted suertuda Bueno, sí es cierto Sí, sí A mí me han cagado Los pájaros Y nada Yo no he visto Esa puta suerte Pues de nada Yo tampoco Pero sí tiene que O sea, digamos Es suerte Pero como de la mala Porque digamos Que uno esté justo Ahí debajo De donde un pájaro Le dio la gana De cagar Tiene que estar uno Pues si es Está uno elegido Sí, sí, sí A mí una vez Me vomitó un indigente ¡No! Eso es suerte Eso es suerte En serio El parabrisas ¿Y por qué El otro día Lo jugó Como fue por la avenida Boyacá Yo jugué la Boyacá ¿Y qué ganó? Como 100 mil pesos Y fui Y le llevé Un mercadito ¿Para que la vuelva A vomitar más duro? Porque yo vi Yo vi lo que quedó En el parabrisas Y yo dije Este más Está comiendo muy mal Hay que llevarle algo Por ejemplo No, pero sí fue cierto Me vomitó El parabrisas Un indigente Eso es suerte Me dijeron Que era una modalidad De robo Que hacían eso Para que uno parara Y cae Ah, suerte para él En la universidad Yo tenía pues un amigo Todavía es amigo Lo conocí en la universidad Y entonces En esto de las supersticiones Le pasó algo Extraño Ay, a ver Él fue una vez al baño A ser del dos Como cualquier ser humano Sí, 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 sí Y se extrañó mucho Porque después Cuando se fijó Había cagado un sí Él dijo Cagó un sí O sea, cagó Un sí Había un sí ahí Había un sí Y entonces El impresionado Pues nos contó La historia Y él dijo No, yo ahora En adelante Le voy a decir sí A todos A todos Porque en algún lado Debe estar la fortuna O sea Una señal divina ¿No? O sea, digamos No tan divina Porque Venga Subtema 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 ¿Cuál es la letra vocal O símbolo más bonito Que ustedes han Sacado de sí? No, yo una vez Un once Pues como Dos rancitos O sea, dos rancitos Muy perfectos No, pero sí A mí una vez Yo hice uno Muy, muy largo O sea, yo Sí Que uno dice Hue puta ¿De dónde? ¿Dónde? O sea, de para arriba Llega hasta el esófago O sea Hue pucha No se cortó nunca Qué chima Y que baja derechito Ay, perdón Podía saltar la su Molillo Los han llamado inmaduros Malcrecidos Adolescentes eternos Y no les choca El tiempo perdido Los trajo justo Donde no querían Al punto Donde están muy jóvenes Para morir Pero muy viejos Para vivir Liz Pereira Tato Cepeda Y Santiago Rendón Juntos en Sospechosamente Light Y así cerramos Coprológicamente Light De asco de programa Porque siempre llegamos A esos temas Yo no entiendo Drogas y caca Drogas, huevas y popó No, pero pues así es la vida De la gente Es la vida real Mucha gente dice que Se siente identificado Porque hablamos de los temas De verdad Pues así es la vida Eso parece el nombre De un disco de metal De una banda Lógicamente Light En su éxito Huevas, drogas y popó Oiga Nos saluda Joana Carrillo Dice No se separen por favor Es que la semana pasada Sintieron mucha tensión Muchos pensaron Ella dice Si hubieran estado En el mismo lugar Se agarran a golpes Es que no sabe Cómo es que nos hablamos Es una amistad muy bonita Pero esas cosas Pasan en la amistad también O sea, por ejemplo Yo una vez estaba trabajando Con Liz en un programa de radio Y se enojó Por algo que yo estaba diciendo Agarró un compact disc No, estábamos jugando Un compact disc Y me lo tiró Tiró La caja En la frente Y me abrió Me abrió ahí Una 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 Aún se me ve la cicatriz ahí Del Del hueco que me abrió Ya me va a echar la culpa a mí Por ese acné vulgar Que tuve en la adolescencia Eso pasa Por eso es mejor así Que cada uno esté en su casa Para evitar este tipo de cosas No, no, no Pero sí es cierto Y sí hay que decir Que la pandemia Sí le hizo mucho bien A nuestra amistad Porque nos vemos más ahora Que antes Es cierto Sí, sí, es cierto A Neiret Neiret Lozano Dice Armemos combo para tomar cerveza E ir a orinar la casa del vecino de Liz No era la confianza de Liz Ella sí es una buena amiga Ella sí sabe lo que es la amistad Tenemos que recordar Que en el capítulo pasado Liz nos contó Que un vecino suyo Cuando estaba en la adolescencia Llegó Ebrio Y entró a su casa Y se miró en una bolsa Que era donde Liz tenía el estren De diciembre De 24 Sí Claro Entonces ¿Todavía vive ese vecino ahí Liz? ¿Sabes dónde vive? No No, no, no No, no Vive la mamá Ah, bueno Bueno, listo Entonces miramos la casa de la mamá Listo Oiga Las peleas heredan, sí Sí, señor Oiga Van Delgado Escribió algo que me parece muy bacano Dice Estoy loca Vivo en Melbourne, Australia Estaba cansada de escuchar música Y mientras trabajo Y me recomendaron Oír sospechosamente Light Escuché todos los programas en cinco días Y ahora me toca esperar Como la gente normal Uno cada ocho días Pero mire que alguien recomendándonos en Australia O sea, ¿qué nivel? O sea, en una oficina en Australia la gente nos recomienda Sí, y una chica también nos dijo que en Canadá Que está en el culo del mundo Decía ella el culo del mundo Pues no sé cuál es el culo del mundo No, pero ella dijo que Estamos más en el culo aquí Sí, yo sí creo que estamos más bien como por los laditos del peroné Y eso está muy chévere que nos recomiende Por ejemplo, Alejandra Ladino dice Ya hice el hallazgo de mi vida en esta noche No puedo más de la risa Después de ir sospechosamente No entiendo cómo los encontré en cuarentena Pero los amo mal Me encanta que la gente está recomendando De verdad O sea, como que Tienen que oír a estos manes Tienen que oír a estos Eso me parece muy chévere Síganlo haciendo, por favor Por favor Esto es gratis O sea, esto no lo estamos cobrando Esto es gratis Nuestro trabajo No nos estamos ganando como un peso por esto Entonces, lo único que le pedimos a ustedes Es que lo comparta Tenemos una campaña que es Compártalo, no sea gonorrea Es lindo, sí Para completar este programa tan delicado de hoy Si lo hicimos reír Pues compártalo, no sea gonorrea Si le sacamos una sonrisa Compártalo, no sea gonorrea No lo estamos insultando Estamos diciendo que no sea No sea gonorrea No quieren cerrar con un urgente, amigos Ah, bueno, tiene Pues sí, el que íbamos a hacer hace rato Pero se nos cruzó Porque terminamos hablando Fue de cirugías Mire, José Mario decía Se me irritó el colon Con este capítulo Deberían hablar del primer amor De cada uno en esta sección Especialmente de Santiago y Tata El primer amor ¡Hijo de pucha! Ay, a mí todavía no me ha tocado Yo todavía está virgen Tengo que hacer una revelación en este programa Por ejemplo A ver, a ver, a ver Que es que Yo a mi edad todavía Tengo 36 años Yo también, yo también 36 años de no enamorarse Y yo Al rato Yo nunca he dicho te amo ¡Oh! He tenido sin sexo mil veces Pero nunca es el amor Es el Ricardo Arjona Del podcast Y en cambio Tato que dice Te amo como a los cuantos En cambio Tato dice Te amo al otro día Al siguiente día En la segunda cita Hay gente en la vida Que ha dicho te amo Y que le han respondido A gracias Uy, sí Yo una vez respondí así No Y en un avión Íbamos para un viaje Ay, güey Uy, el pan había pagado todo Y es que es de lo peor No, no, no Yo pagué mi parte Yo pagué mi parte Evitando eso Y ay, que no sé qué Y que te amo Yo En el avión de ida Sí Entonces todo el viaje Fue incómodo Fue en tres días nomás Pero fue puta Qué incomodidad Y se rayó Porque yo no le dije Que yo también Entonces ahí terminamos Y teníamos el mismo vuelo De vuelta Uy, no Me tocó llegar a quedarme Donde una amiga No, una conorrea Ay No, por no ser mentirosa Yo le hubiera podido decir Te amo y ya Y cuando vuelva Ya le digo que no Pero yo me tengo Sincera En un vuelo internacional Más marica No, una conorrea No, una conorrea No, una conorrea No, una conorrea